El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, presidió el informe de la Coparmex Jalisco y refirió que en conjunto con los empresarios se avanza en la agenda de recuperación económica después de la pandemia. El liderazgo que tenemos en materia de generación de empleos, de inversión extranjera directa, en materia de exportaciones, la manera como hemos avanzado también en un crecimiento económico con justicia, siempre digo que así como me da mucho orgullo ver el liderazgo que tenemos en muchos sectores de la actividad económica, más orgullo me da poder presumir que en la última evaluación de la Coneval, Jalisco es el segundo estado con el menor nivel de desigualdad de todo México, porque crecimiento económico sin justicia tampoco tiene sentido. El mandatario refirió que se trabaja con un sentido social, es decir, privilegiar los derechos de los trabajadores y también con responsabilidad con el medio ambiente. Para Noticias del Punto MX, Juan Carlos Huerta Vázquez.